¿Qué tal amigas y amigos? Esto es tu canal informativo Hechos Internacionales. Bienvenidos a nuestro canal donde te informaremos diariamente las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró el miércoles que el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro no funciona y que por lo tanto su continuidad es incierta. En este momento no hay una fecha para la renovación del mecanismo de mediación del Reino de Noruega hasta que logremos que sea algo certero para aproximar a una solución. Durante un acto en el que designó a varios colaboradores, Guaidó insistió en su exigencia de nuevas elecciones. El presidente del Parlamento es reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, que a su vez consideran ilegítimo el segundo periodo de Maduro. Argumentando que es resultado de comicios fraudulentos. Maduro suspendió las conversaciones en las que Noruega es mediador el pasado 7 de agosto, en rechazo a nuevas medidas que congelaron los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y que amenazan con sanciones a las empresas que negocien con Caracas. Desde abril, las acciones punitivas de Washington también incluyen un embargo al petróleo venezolano, casi la única fuente de ingresos del país. Venezuela vive la peor crisis de su historia reciente con una inflación que cerraría 2019 en un millón por ciento según el Fondo Monetario Internacional y el éxodo de 3,3 millones de venezolanos desde 2019. Pero mientras el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunciaba lo incierto del retorno al diálogo con el oficialismo, Maduro notificaba que se habían retomado los contactos con la delegación de Juan Guaidó y que en los próximos días se darán buenas noticias. Pero, ¿qué les parece esto? La experiencia nos ha enseñado que nada bueno sale cuando el oficialismo y la oposición hacen anuncios contradictorios sobre un mismo tema. Pero, así como lo mencionamos, Nicolás Maduro anunció el pasado miércoles 28 de agosto que se había retomado el contacto de la delegación de la oposición a través de la mediación del gobierno de Noruega. Más adelante, Maduro enfatizó Yo he propuesto que se cree un mecanismo permanente de diálogo, una mesa permanente de diálogo que sea capaz de pasar cualquier tormenta, cualquier dificultad, cualquier situación. Diálogo, diálogo, diálogo por la paz. El anuncio de Maduro surge una semana después de que él y su presidente estadounidense, Donald Trump, confirmaron un contacto de alto nivel. Y a propósito del gobierno estadounidense, su representante, Elliot Abrams, aseguró en una entrevista publicada el pasado miércoles 28 de agosto que el gobierno de Donald Trump solo aceptará apoyar unas elecciones presidenciales en Venezuela si Nicolás Maduro no está en el poder y Juan Guaidó no ejerce su cargo. En la entrevista concedida al diario The New York Times, Abrams resaltó que si el líder del oficialismo y el presidente interino de la República pretenden postularse en un proceso comicial, primero tendrían que abandonar los cargos que ocupan para evitar que haya peleas sobre si se manipuló la votación. Por otra parte, el diplomático estadounidense de alto nivel dijo que Estados Unidos no imputaría ni buscaría castigar de ninguna manera a Nicolás Maduro, el presidente venezolano, si él deja voluntariamente el poder y a pesar de que su país está al borde del colapso económico y en medio de un desastre humanitario. Elliot Abrams, el enviado para Venezuela de la Casa Blanca, dijo que no había visto señales de que Maduro estuviera dispuesto a ceder su puesto. Sin embargo, su oferta de amnistía fue un mensaje para el líder venezolano después de que él y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron de negociaciones de alto nivel entre los dos gobiernos. Abrams aseguró que esas conversaciones no han sucedido. No es una persecución, afirmó Abrams en una entrevista la tarde del martes 27 de agosto. No estamos tras de él. Queremos que tenga una salida digna y que se vaya. Así lo agregó como en un mensaje a Maduro. No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder. El Departamento del Tesoro ya ha señalado a Maduro como uno de los beneficiarios de presuntos envíos venezolanos de drogas ilegales, pero no recomendó que sea imputado. La apelación pragmática y de un tono más suave de Abrams es un contraste con ocho meses de sanciones, aislamiento internacional y amenazas del gobierno de Trump de una posible intervención contra Maduro y su círculo cercano, quienes están acusados de aferrarse al poder y de haber manipulado las elecciones el año pasado. Los líderes de la oposición en Venezuela no le han ofrecido inmunidad a Maduro, a quien acusan de enriquecerse en un gobierno corrupto que ha dejado a muchos venezolanos sin alimentos, electricidad ni acceso a suministros médicos. En entrevista, Abrams intentó reducir la confusión que hay en torno a los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para obligar a Maduro a que deje la presidencia. La semana pasada, Trump declaró que la Casa Blanca ha estado en contacto con niveles muy altos del gobierno de Maduro tras reportes de que Washington y Caracas habían sostenido conversaciones secretas. Unas horas después, Maduro aseguró de que había autorizado expresamente a sus funcionarios a tener reuniones en secreto con el gobierno estadounidense. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios. Así lo dijo Maduro, quien agregó que su gobierno está preparado para siempre dialogar. Abrams dijo que no es el caso. La noción de que estamos negociando es completamente equivocada. Así lo dijo el diplomático. Y la noción de que hay un patrón de contactos es equivocada. Ha habido mensajes intermitentes y creo que a la gente le parecería completamente predecible como es el mensaje muy ocasional desde Washington. Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que él esté fuera del gobierno. Abrams comentó que no considera que por el momento sea valioso hablar directamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Los mensajes que Estados Unidos le envía al gobierno chavista usualmente se dan de manera abierta en comunicados oficiales, tweets y en algunos casos a través de diplomáticos europeos o líderes religiosos. Cualquier contacto entre Washington y Maduro arriesgaría las negociaciones paralelas que representantes del gobierno y de la oposición, liderados por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos califica como presidente legítimo, llevan a cabo en Noruega y en Barbados. Con esas negociaciones, Maduro ha tenido como asegurar que busca una resolución pacífica a la crisis política y eso lo ha ayudado a evitar sanciones europeas. Las conversaciones también son la mejor oportunidad de la oposición para desbancar a Maduro tras meses de manifestaciones cuya afluencia ha decaído y de intentos para fracturar el aparato chavista, que no han tenido éxito. Funcionarios cercanos a ambas partes dijeron que lo más probable es que las negociaciones sean reanudadas la próxima semana en Barbados, aunque no se ha fijado una fecha. Discutieron estos asuntos delicados con la condición de mantener su anonimato. Mientras más se involucra Estados Unidos en Venezuela, más problemas genera para el proceso de negociación. Dijo Temir Porras, el jefe del gabinete de Maduro, que ahora trabaja como consultor político en Caracas. La política de Estados Unidos tiene mucha influencia sobre el futuro de Venezuela, pero no puede resolver la crisis. Solamente los venezolanos pueden resolverla. Abram también dijo en la entrevista que la Casa Blanca no dará su respaldo a que haya nuevas elecciones en el país suramericano si en la boleta hay alguno de los dos hombres que se disputa en el poder, Maduro o Guaidó. El diplomático estadounidense indicó que si ellos quieren postularse, primero tendrían que dejar el cargo para evitar que haya peleas sobre si se manipuló la votación. Abram predijo que posiblemente Guaidó pondrá fin a las negociaciones para el 1 de octubre, con tal de prevenir que se extiendan si no hay una resolución alguna. Queda muy claro que todavía no concluido que es un caso perdido, dijo Abrams. Puede que llegue a esa conclusión mañana. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, aprobó en enero una ley de amnistía con la expectativa de que convencería a los militares leales al chavismo a desertar. Los líderes opositores aseguraron que esta no le permitiría ni a Maduro ni a sus asesores cercanos evadir posibles cargos criminales y que tampoco le daría cobijo a chavistas fieles acusados de abusos a los derechos humanos. La Corte Penal Internacional en La Haya está investigando denuncias contra las fuerzas de seguridad que datan desde el año 2014. En el primer mandato de Maduro, Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional. Cualquier oferta de amnistía por parte de Estados Unidos tendría limitaciones. Un funcionario de la Casa Blanca había dicho antes a The New York Times que el gobierno de Trump no retiraría ningún cargo por narcotráfico como los que enfrentan varios políticos cercanos a Maduro y familiares suyos. Abram no quiso hacer comentarios a la pregunta de que si Estados Unidos permitiría que Maduro tenga cualquier riqueza o bien en el territorio estadounidense, si llegara a dejar la presidencia o exiliarse de Venezuela. Diego Moya Ocampos, analista de riesgos políticos para IH Merkit en Londres, dijo que cualquier oferta de amnistía para Maduro tendría que ser extendida a todos los funcionarios y militares de alto rango en Venezuela para que sea exitosa. Aún así, Moya Ocampos comentó que sería un enorme avance para poder romper el punto político del país suramericano. Esto cambiaría la jugada, dijo. Esperamos que te haya gustado el resumen de las noticias más importantes del día y como siempre esperamos encontrarnos nuevamente por aquí, por tu canal Hechos Internacionales.